Capítulo 39 Rayos que salen del corazón de la Santísima Virgen María Un sábado que se cantaba en el coro el responsorio de Salve Virgen Sin Igual, contempló a la Virgen Bienaventurada ante el altar y a San Gabriel delante de ella, y se arrojó a los pies de la Virgen para pedir que le alcanzara el perdón por un pecado de maledicencia que había cometido no por malicia, sino para apaciguar el enojo de una persona. Y la Virgen María la tomó de la mano y le dijo, Prometele a mi hijo que no lo volverás a cometer. Ella responde, Alcánzamelo tú de tu hijo, Madre bondadosa. Cuando en otro momento se cantaba, Tu vestido interior es de oro, apareció el corazón de la bendita Virgen, y salían de él dos rayos que envolvían a los dos coros de la comunidad. Saluda al corazón de la Virgen gloriosa por siete momentos en su vida, en los que después de Jesucristo ayudó a los hombres más que todos los demás corazones. El primero es por su deseo de nacimiento de Cristo, que fue superior y que es superior al de todos los patriarcas y profetas. El segundo, por el ardentísimo y humildísimo amor que la hizo Madre de Dios. El tercero, por la ternura y cariño con los que amorosamente alimentó al niño Jesús. Cuarto, por la diligente solicitud con la que guardaba las palabras de Jesús. Lucas 2, versículos 19 al 51. Quinto, por el ejemplo de paciencia que mostró en la pasión de Cristo. Sexto, por su oración asidua y su anhelo en favor de la iglesia. Séptimo, porque cada día crece su celo de acrecentar nuestras aspiraciones ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras se inclinaba a Matilde en la gloria al Padre, hacía lo mismo la Virgen gloriosa junto a ella, inclinándose hasta las rodillas. Admirada por esto, comprendió por divina inspiración que, elevada la Santísima Virgen sobre todas las demás criaturas, debía reconocer con mayor gratitud que los demás, los dones recibidos de Dios. Tenía que reconocerlos en los demás. Se cantaba la salve noble reina y contemplaba a la bienaventurada Virgen María con el tierno niño en los brazos envuelto en fajas y lo amamantaba. Y estaba junto a la que entonaba, el que da de comer a todas las criaturas, etc. Y mientras se entonaba el responsorio siguiente, reconoce al que sostienes en tus brazos. La Virgen extendió sus manos y levantó al niño por encima de su cabeza, como si quisiera mostrar a todos al que es hombre y Dios.